Si tiene 60 años o más y tiene problemas para llegar al fin del mes con sus gastos, o si está recibiendo beneficios por la discapacidad del Seguro Social, el Centro de Inscripción de Beneficios en la Oficina de Servicios de Discapacidad, Envejecimiento y Veteranos del Condado de Washington puede ayudarle. Podemos ver si es elegible para Medicaid, asistencia de la luz, alivio de impuestos de propiedad, ayuda para medicamentos recetados, asistencia nutricional y más. Voluntarios capacitados pueden incluso ayudarle a completar las solicitudes de beneficios requeridas y nuestros servicios son gratuitos. Llámenos hoy para comenzar.